El vino corto es la cancha de los vinos de lubeo, es un amigo que se vive sin un auto, no dejes, de aquí, de Lima, no dejes, no dejes dañidos, aguardientes antes de la fermentación terminal. Es una aguardiente vinica que se trata siempre el proceso de alcohol, o sea, el 20% de los vinos de lubeo en agua rica. Solo agua rica es la vida antes de la fermentación terminal, por eso que el azúcar de la uva no es todo transformado en alcohol, y al final el azúcar se queda en los vinos. Sea más temprano, con los vinos más dulces, sea más tarde, con los vinos más dulces. El resuelve para el niño más pequeño, caldo y bien y sube la cabeza mucho, todo clara hasta aquí. Este se hace en el Vino de Oporto, en el 7 de octubre, en el 4 de octubre. El después de unos meses, es transportado en camiones externas, en la cena oxidable, a esta ciudad, Vino de Oporto. No de Oporto, solo mismo. Esta es la ciudad de las bodegas, ¿por qué? Porque se vuelve a norte. Y como se vuelve a norte, no tiene tanta cosa. Es más oscura, es más fresca y más limpia. Y al final, los vinos más dulces, hacen las pruebas izquierdas. Otra verdad, hace mucho tiempo, el precio del metro cuadrado en Oporto se fue más caro que aquí. Por eso que las bodegas quedaron aquí. Estas son las bodegas de acero, como las bodegas, como en madera. En las bodegas, 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 las bodegas más grandes. Todo esto también, las bodegas. Todas las bodegas aún más grandes, que se ponen verticales, porque esto no existe. Y es que, en realidad, es una pequeña, de 24 mil litros. Porque puedo comparar con más de 20 que vi, de cerca y 50 mil litros. Todas las bodegas, para pararlas de la misma manera. Primero, lava de nado. Después, tostadez. De hecho, debe ser lleno de mesa, para dejar de parar el lleno de bodegas. ¿Quién es cuando debe ser lleno de bodegas? Entre 70 y 70 años. Una manera renovada, sin nada. Y después de esto tiempo, de las bodegas, sigan las bodegas. Para veces. Lo dice que sí también es que las bodegas parecen. Las historias decían, después de los músicos, Francia, en el coñado. Cuba, vale el rumbo. Brasil, cachafe. Vengan a esta vez. Ahora, eso es verdad, eso es bonito. Dice también que van las bodegas. Y que... Para movirlas. Para movirlas. Entonces, el mismo producto que tenemos. Blanco, que se hace por lo blanco. Tito, que se hace por lo blanco. Tenemos el arrozado, que no es la mezcla de los dos tipos. Es la uva dígita, sin la piel. Es la piel para el color, al vino dígito. Ahora, dentro de los tímites. También tenemos dos. El es roví. El es roví. El es roví, entre comillas, es el vino licoroso. Se acerca más al vino. El es en acero. O en botella. O sea, más potas con la uva, menos potas con la valería. Por eso es el vino del puerto. El vino del puerto, más africado. Es el vino del puerto. Este vino del puerto. Un vino. Se acerca más al vino. El vino de los tímites. Y así el vino del puerto. Se acerca más al vino. Por eso es que tiene el gusto, más elevado. Y hay otra pesca que el barrio. Por otra manera, el vino del puerto es más fuerte. Hay más dulce. El vino del puerto. Solo esto. Y como con más agua, y se hace eso. El gusto, no se queda más amadeirado, se queda más duro. El virotinto, se quedó un gusto con la canela. Se acerca un sonrisa, solo no se queda por 50 grados. Desde la nueva, va a 22. Con mi vino en la noche, cuanto más viva, hay de ser feliz. Carga mi varilla. Solo al final, no se quedó una crema, se queda muy duro. Pues el virotipuerto de mi familia es el único que se hace. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna duda?